Ojo a esta historia sobre una socia de Facua a la que su compañía eléctrica dejó sin suministro durante varios días al cambiarla de contrato sin su consentimiento, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Le ocurrió a Jennifer, una usuaria de Valladolid, que sufrió un corte de luz en su casa del que no había sido avisada. El motivo, según le explicó Iberdrola, su comercializadora, era una factura impagada. La afectada inmediatamente respondió que debía tratarse de un error ya que no había dejado sin abonar ningún recibo. Fue entonces cuando, en una nueva llamada, la eléctrica se desdijo y le dio una nueva versión, que ella había realizado un cambio de comercializadora y se había ido a Endesa. Jennifer volvió a indicarles que eso era un error, ella no había pedido ningún cambio con ninguna otra empresa. Pero Iberdrola solo le ofreció una solución a su problema del corte de la luz, firmar un nuevo contrato con Iberdrola, algo que se vio obligada a hacer porque necesitaba tener electricidad en su vivienda, ya que llevaba tres días sin suministro. Poco después, a la afectada se le notificó que se había efectuado el cambio de Endesa a nuevamente Iberdrola, pero pretendían cobrarle 89 euros en concepto de enganche y acceso. Ni a Iberdrola ni a Endesa les importó que ese primer cambio de comercializadora se hubiera hecho sin el consentimiento de Jennifer, de forma fraudulenta. Endesa jamás verificó la identidad de la persona que lo solicitó ni confirmó que era realmente la titular del contrato. Así lo expusimos desde Facua cuando Jennifer decidió acudir a nosotros para que le ayudáramos en su reclamación. Además de señalar que debían devolverle los 89 euros del enganche del nuevo contrato, que nunca debió haberse producido, también instamos a las compañías a que se compensara la afectada por los días que estuvo sin luz. Dado que fue Endesa quien aceptó el cambio de contrato a su compañía sin verificar los datos de quien lo pidió ni confirmar que había sido Jennifer y no una tercera persona desconocida, le correspondía a esta empresa resarcir a la usuaria. Tras la reclamación de Facua, así lo hizo Endesa. Ha abonado a Jennifer 225 euros que se corresponden con la devolución de los 89 euros que tuvo que pagar la Iberdrola, más la compensación por los tres días que la dejaron sin luz. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.